Hola, ¿qué tal? Te invito este septiembre 17 desde las 10 de la mañana a una conferencia de mujeres donde estaré compartiendo será acerca de la consistencia de la mujer y cómo persiste. Te invitamos. Más información en el flyer que aparece en la pantalla. Gracias, que tengas lindo día. Bendiciones.